1. Así es la vida secreta de Juan Urdangarín, el hijo mayor de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín, su trabajo y la ciudad en la que vive. 2. Posiblemente, de todos los hijos de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín, Juan Valentín Urdangarín de Borbón, 23 años, sea uno de los más desconocidos. El primogénito de la pareja, como el resto de sus hermanos, estudió en Ecolint, la Escuela Internacional de Ginebra, de la que se graduó en 2017. Pero, ¿qué ha sido de él a posteriori? Vanitatis lo ha desvelado. El nieto del rey emérito Juan Carlos decidió pasar un año sabático tras acabar el bachillerato. No es que el joven no quisiera hacer nada, sino que quiso centrarse en la cooperación. Después de nutrirse en este ámbito, Juan decidió cursar Relaciones Internacionales en la Universidad de Essex, de donde se graduó a los tres años, tal como informa Vanitatis. Tras acabar su etapa académica, el sobrino del rey Felipe VI, 55 años, tenía que decidir dónde viviría y desarrollaría sus proyectos profesionales. Después de mucho pensarlo, Juan Valentín se instaló definitivamente en Londres, donde ha podido construir una vida sencilla, centrada en su trabajo y de perfil bajo, dentro de todo lo posible. Cierto es que le vimos en varias ocasiones en Madrid, sobre todo durante la pandemia, año en el que su padre estaba en la cárcel de Brieva. Tal como descubrió en ese año sabático, la vocación laboral de Juan Urdangarín es la cooperación. El primogénito de Iñaki y Cristina habría logrado trabajar en ello, ayudando a los demás y aportando algo de cambio al mundo. Según las fuentes de Vanitatis, en exclusiva, este gusto por la cooperación vendría de su madre, la infanta Cristina, que también tiene varios proyectos en este ámbito alrededor del mundo, como directora del Área Internacional de la Caixa.